Usted va a conocer ahora la novedad del mercado de hojas de calar. La Dual Cut es sinónimo de acabado perfecto para cortes de MDF, laminados y maderas recubiertas en general. Su tecnología innovadora ahorra la necesidad de cualquier tipo de tratamiento después del corte. Vea el resultado. No deja las rebabas generadas por las hojas convencionales. Además, la cantidad de viruta es mucho menor. Este excelente acabado es el resultado del diseño diferenciado de Dual Cut. Los dientes tienen diversos tamaños y están dirigidos hacia el centro de la hoja. Los espacios entre ellos también varían. La performance es realmente impresionante. Pero las hojas Dual Cut ofrecen mucho más. El encastre unificado permite su uso en las principales marcas de calar del mercado. La resistencia y la durabilidad son fuertes diferenciales. Todo esto sin contar la productividad y la economía tan valorada por nuestros consumidores. Esta novedad está disponible en dos versiones. Una está recomendada para cortes rectos y curvos. Y la otra es ideal para contornos y cortes de mayor complejidad. Dos modelos exclusivos que van a transformar la experiencia de los usuarios de máquinas de calar a un acabado perfecto. Alto desempeño, calidad absoluta y una mayor economía. Dual Cut, una tecnología única patentada mundialmente por Starrett. Una empresa que hace más de un siglo no para de innovar. Starrett. Precisión, calidad e innovación.